Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del rincón del mundo desde donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras Elige la que mejor se adapta a ti, tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa Tienes también sesiones presenciales o online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos Este podcast, tienes el canal de Youtube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad Etcétera, ¿vale? Donde cada semana también voy aportando valor En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional Tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general Y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes En directo donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono Puedes aprender realmente tranquilamente desde casa, no hay matrícula, no hay permanencia Además nada más entrar puedes acceder al contenido desde el minuto uno Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro Ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones O buscando información de forma más aleatoria, digamos En la academia lo tienes mucho más condensado Y ahora que he mencionado el tema del dinero Bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades Bueno, muy buenas chicos y chicas Hoy empezamos el episodio Es un episodio muy especial, especial cuarentena Vamos a decir, ahora todo es especial cuarentena Porque estamos inmersos en mitad de una tormenta emocional Y siempre hablamos de los perros, de qué es lo que tenemos que hacer con ellos Para que estén más relajados o para suplir un poquito esa carencia de los paseos Esos cambios de rutina que están sufriendo Pero nos olvidamos muchas veces, aunque lo vaya mencionando El tema nuestro, el tema nuestro emocional Que ya sabemos que estamos muy, muy comunicados y muy conectados con nuestros perros Y nuestro estado emocional Se ve muy, muy influenciado con el estado emocional del perro Entonces, hoy no estoy sola Ya estáis viendo que estoy acompañada Ella es Cristina Calmaestra Tengo la chuleta para decir Porque si no yo no me lo sé de memoria Es consultar a Mindfulness transpersonal Instructora de yoga y chikung terapéutico Cuya pasión es acompañar y guiar a las personas A conectar con su gran potencial como humano Y esto creo que es lo que más nos hace falta hoy día Conectar como humano En medio de toda esta vorágine Y sobre todo, tener un poquito esas herramientas A nivel interno de cómo gestionar emocionalmente Nuestras emociones, valga la redundancia Porque es inevitable que pasemos por una montaña rusa emocional Estos días Y creo que muchas personas Entre las que me incluyo yo Pues a veces nos perdemos en estas herramientas Y no sabemos bien, bien Cómo usarlas, cuándo y cómo Entonces, bienvenida Cristina Muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí Hola Mónica, estoy encantada Encantada de estar aquí con la comunidad Qué guay, qué guay Porque además ella está en la comunidad Está en la comunidad y está en la academia Con lo cual está aquí entre nosotros Bueno, dentro de lo que comentaba ahora Cristina En todo este momento que estamos pasando Y que va para largo Ahora supongo que pasamos por diferentes fases A nivel emocional En función de si aceptamos la situación Si no la aceptamos Cómo la estamos aceptando Los cambios de rutina De golpe que están habiendo Y que hemos tenido que asimilar De un plumazo Esto está haciendo que a nivel emocional Estemos un poquito Bueno, no sé si decir alterados Pero sí como a menos A menos complejo Todo este tema emocional Y teniendo en cuenta Que todos nosotros Que estamos en la comunidad Convivimos con perros Y sabemos que a nivel emocional Humano Interfiere muchísimo En el nivel emocional del perro ¿Qué nos aconsejarías O qué Bueno Con tu desarrollo profesional Con tu carrera profesional ¿Qué recomendarías a las personas No voy a decir propietarias Guías de nuestros perros Para poder Estar lo más calmado posibles? Bueno Yo sobre todo Lo primero que diría Es que Debemos aprender a cuidarnos Porque la calma llega Cuando unimos Pues muchos ámbitos nuestros En los que nos encontramos Equilibrados La calma no solo llega Cuando emocionalmente No hay alteraciones O no hay equilibrio También necesitamos Que nuestra mente Esté sana Y esté equilibrada También necesitamos Que nuestro cuerpo Esté Pues en condiciones adecuadas Entonces Para mí es importante Que en esta cuarentena En estos días Que estábamos en casa Que se nos han cambiado Las rutinas completamente Nos cuidemos Nos cuidemos Y sí quisiera Pues decir algo Muy rápido Que a todos Nos va a entrar fácil Y vamos a poder empezar Ya a trabajar con ello ¿No? Quería hablaros De los cinco puntos De salud Y teniendo en cuenta Que debemos Mantener Una Una dieta adecuada Ese sería el primer punto De salud ¿No? Una dieta adecuada La dieta no tiene que ver Solo con Con los alimentos Que ingerimos También tiene que ver Con el aire Que respiramos También tiene que ver Con las noticias Que escuchamos Que oímos Con las personas Con las que nos relacionamos Entonces Hemos de estar atentos En cuidar Esa dieta en nosotros Porque si Metemos demasiado De un alimento Todos sabemos Que aunque a mí Me encanten Por ejemplo Los langostinos Si me como 5 kilos De langostinos No me va a hacer En cuenta En cuenta Durante estos días Porque estamos Muy susceptibles Y un exceso Por un lado O por otro Puede hacer También que se nos altere Pues la mente Se nos altere Las emociones Otro punto importante De salud Sería Hacer un descanso Adecuado Una relajación Adecuada Es posible Algunos Quizá Pues nos estamos Un poco mal Acostumbrando Ahora que tenemos Los horarios diferentes Y no descansamos Lo mismo Entonces Mi recomendación Es prestar atención A las horas En las que yo Me meto a la cama Y en las que me levanto Más o menos Intentar llevar Una rutina ahí Y respetarnos Esos descansos Está bien Que vayamos Un poco Enfocándonos Para no tener Demasiada dispersión A todos los niveles Otro punto de salud Sería hacer Un ejercicio adecuado Está muy de moda Ahora Porque a mí Me han llegado Guacha Porque nos han llegado A todo Estas tablas Para hacer ejercicio Cada día Una tabla De 40 50 minutos De cardio Yo con verla Ya me canso Yo soy capaz De hacer todo Este ejercicio Entonces Yo hago una tabla De yoga Y para mí Es suficiente Cada uno Ha de buscar Cuál es el ejercicio Adecuado A cada persona A las condiciones físicas A sus condiciones Mentales Al espacio Que tiene Al tiempo Entonces Importante Adecuar también El ejercicio físico A nosotros Adecuar nuestra dieta Adecuar el descanso Y también Por último Adecuar O hacer una respiración Que sea adecuada Muchas veces Eso es algo Que si me gustaría Igual también Luego ayudaros Y daros alguna pauta De respiración Buscar unas respiraciones Que sean lentas Que tomemos atención Que respiremos De una manera Más profunda Más profunda Y más suave Y por último El último punto De salud Sería Digamos Mantener una mente Sana Aquí es donde Entra la meditación Aquí es donde Entra mucho El mindfulness Porque está muy bien Estructurado Para trabajar Con nuestra mente Entonces Así A grosso modo Me parece Que lo más importante Para estos días Es que Nos prestemos atención Y Hagamos Que estos puntos De salud Sean los adecuados Para nosotros Vale Ahora que has comentado Lo del mindfulness Que desde hace un tiempo Parece que se ha puesto Muy de moda O por lo menos Escucha mucho más Pero creo que hay Mucha confusión Con ello ¿Qué es exactamente El mindfulness? Exactamente Es una pregunta Esa muy difícil Y muy complicada De contestar Sí Yo te diría Más bien Mindfulness Yo te lo describiría Es como una experiencia Es una forma de vida Pero sí que es verdad Que tiene una definición Mindfulness John Kabasit Aquel estadounidense Que empezó con todo esto Lo define de tal manera Mindfulness O atención plena Es Estar atento Al momento presente De una manera particular ¿Cuál es esta manera? De una manera deliberada Y sin juzgar Uy Lo de juzgar Yo creo que Es muy difícil Sí Yo creo que la parte más difícil No es la atención Sino el no juzgar No juzgar Simplemente en ver Y esto es lo que está ahí ¿No? También esto Estar en el momento presente Nos resulta difícil Pero Fíjate Si quieres Podemos hacer Un ejercicio Muy sencillo ¿No? A todos los que estáis Escuchando A ti Mónica Yo lo voy a hacer Y los que estáis escuchando Vale Soltar Soltar lo que tengáis Esto cuánto tiempo Esto cuánto tiempo Tenemos que hacer Esto cuánto tiempo tenemos que hacer Oye pues Nos ha podido venir Un montón de pensamientos A la mente Si ahora voy Por ejemplo Y te digo de otra manera Vamos a hacerlo De una manera mindfulness Te voy a pedir Te voy a pedir que entrelaces Los dedos de las manos Sintiendo Cómo entrelazas Los dedos de las manos Con toda tu atención En entrelazar Los dedos de las manos ¿En qué puedo poner la atención? Pues quizá En la temperatura De mis dedos Quizá En la rugosidad Quizá En la tensión O lo flojo Que están mis dedos En cuanto yo Hago este ejercicio Con plena atención La mente Está centrada En esto Pero no me va A perturbar Digamos Esto es algo muy sencillo Pero seguramente Durante estos días Nos está pasando Mucho esto Que estamos Cocinando A la vez que oímos La tele Y sale una noticia Y bueno Pues ya me preocupo Por el futuro Y entonces Es cuando Ahí es cuando Entramos en ese bucle En el que Emocionalmente Pues nos sentimos Inestables ¿No? Y Es súper interesante Porque creo que Somos muy autómatas Y hacemos las cosas Pensando O bien en el pasado O bien en el futuro Y ahora En estas En estas semanas Y meses Que nos van a Que nos están tocando Vivir De una manera Muy excepcional Porque no habíamos Vivido nunca esto Y creo que A nadie nos han preparado Nunca Para asumir Una situación Como esta En el que hay Mucha incertidumbre A nivel A nivel de varios Diferentes factores ¿Cómo 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 rebajamos O cómo podemos Suavizar Este sentimiento De incertidumbre? Mira Me estoy acordando Mucho yo También de De mi perro Y lo que nos dices tú Cuando Ahora de repente Estamos notando Que el perro Se vuelve más ansioso Más nervioso Está también Preocupado Bueno pues Un poco yo me veo De esta manera Nos podemos ver Todos en esto Y ahí siempre Tu recomendación es Bueno vamos a parar ¿Verdad? Intentar calmar Bueno pues Es lo mismo Que debemos hacer nosotros En esas Esas preocupaciones Que nos van a llevar Al futuro Bueno Es preciso Que volvamos al presente Que hagamos Mini pausas Mini paradas Y calmar Que es lo mismo Que nosotros Le vamos a pedir A nuestro perro ¿No? Para ello Mindfulness Tiene muchísimas herramientas Muchísimas técnicas Que nos van a ayudar A volver aquí Al presente Está claro Que el virus Que tenemos No ataca solo A nivel físico Hay otro virus Que nos está atacando A nivel mental Es ese mono Que nos va llevando De un lado para otro ¿No? Y este Este Digamos que con la mente Debemos observar la mente Y este es el gran El gran truco Digamos La gran herramienta Que debemos tener En nuestra mano Durante estos días Estar muy atentos Estar muy atentos Constantemente En esos cambios Que se están produciendo En nosotros En despertar En despertar Esa atención No es un trabajo Corto Es un trabajo Que necesita De estar Bueno De concentrarse De trabajar La concentración No es de un día Para otro Pero sí que Es verdad Que pasito a pasito Granito a granito Vamos a ir notando Que vamos encontrando Fuerza en nuestra mente Es como cuando tú Nos dices también A trabajar con el perro El autocontrol Yo es que ahora mismo Estoy ahí En momento Trabajo con perro Y lo estoy viendo Muy fácil Muy claro El autocontrol Le decimos Bueno El autocontrol vale para todo Si yo lo que quiero Es que mi perro No reaccione Contra las personas Que no tal Y el autocontrol Va haciendo ahí Su trabajito Va haciendo su trabajito Bien Pues el parar El tomarnos pausas El respirar suavemente A lo largo del día Ya podemos decir Unos cuantos ejemplos Hacer unas pequeñas pausas Eso va a ir haciendo Que volvamos aquí Que no estemos aquí arriba Que volvamos aquí Porque es aquí arriba Es aquí donde estamos creando Esos pensamientos Que van hacia el futuro Que no sabemos Al igual que los perros No saben El miedo es real o irreal Tampoco sabemos Lo que va a pasar realmente Entonces Cuando lleguen Nos ocuparemos En estos momentos Lo más fácil Es que bajemos A cada momento presente Fíjate que me estás Recordando mucho Y tú lo has comentado En varias ocasiones Las recomendaciones Hacia los perros No hacia los perros Sino hacia el trabajo De los perros Que muchas veces Es curioso Muchas veces he comentado De cuando vamos Paseando con el perro Que a lo mejor Vemos un estímulo y tal Y enseguida nos ponemos En la peor versión En la peor situación Aunque no siquiera Se haya dado nunca O porque nos pasó Una vez hace cuatro años Y tal Y la tenemos en la cabeza Y nos viene siempre En vez de crear Una imagen nueva Más positiva Para calmarnos Nos vamos a esa mala Que quizá pasó Hace unos años Y nuestro estado emocional Cambia Evidentemente Nos ponemos tensos Tenemos miedo Nos frustramos Y muchas veces Y muchas veces he recomendado Olvídate de lo que pasó Y céntrate en el presente Y crea una nueva imagen Un nuevo futuro Una nueva situación En tu propia mente Y es al final Es lo que también tenemos que hacer A nivel personal En toda esta situación Pero con nosotros mismos Ya no con el perro Que eso es evidente Que hay que hacerlo Para evitar crear Un estado emocional nuestro Alterado Y evitar que el perro se altere Pero ya no solamente Cuando estamos con el perro En la calle Por ejemplo Lo que sea Sino también cuando estamos en casa Porque al final El perro Y nosotros vamos a estar 24 horas en casa Entonces Nuestro estado emocional En casa igualmente Aunque no estemos trabajando Con el perro directamente O paseándolo Nuestra mente Tiene muchas horas Para divagar por ahí Eso es Eso es lo que hemos Tratar Eso es lo que hemos De tratar De frenar De darnos cuenta Cuando nuestra mente Empieza a divagar Y traérnosla de nuevo Aquí al presente Porque en ese divagar Se crean Esos pensamientos Que llamamos Levadura Que uno me lleva a otro A otro A otro Y hacemos una gran pelota Y que bueno Que al final Pues No es más que una gran pelota Y todo eso afecta Evidentemente En nuestras emociones Y en nuestro físico También lo podemos somatizar Entonces Trucos Pequeños trucos Que podemos utilizar Para volver a la hora En estos días Muy sencillos Por ejemplo Cuando nos trasladamos No tenemos mucho sitio A donde ir Estamos en una casa Con 4 o 5 estancias Darnos cuenta A lo largo del día Todas las veces que podamos Todas las veces que podamos Cuando yo me vaya a trasladar De la cocina Por ejemplo Al salón O de la cocina En una habitación Ser consciente De ese traslado Parece una tontería Pero Intentad probarlo Durante un día A ver cuántas veces Me doy cuenta Del traslado De un lugar Lo hacemos automático Vamos Pensando en que voy a ir al baño Y de camino Quizás hasta Giro hacia la izquierda Y de paso esto Y lo otro Y Verdad Nos perdemos en el camino Entonces Simplemente ser conscientes De ese traslado Estoy yendo A la habitación Y estoy yendo Y presta atención En cómo voy yendo Y ya estoy ahí ¿Qué podemos sacar de ahí? Pues que en ese transcurso En ese traslado Que son siete segundos Si yo estoy ahí La mente No tiene ese espacio Para irse Claro Y para decirme Pues mañana lo mismo Te llaman Y no vas a trabajar Bueno Ahora mismo Como no sabemos Si esto va a ocurrir Voy a centrarme En ese traslado Entonces A lo largo del día Todas las veces que podamos Es un duco Muy fácil Estar presente En el traslado Guay Solamente eso Ya es un ejercicio De centrarse En el presente Porque es Como que es doble trabajo Es acordarte De que tienes que estar presente Y tienes que ser Y tienes que ser consciente De ese momento Y luego ser consciente Del momento Eso es Mira Gracias Mónica Porque el acordarse O darse cuenta De que tengo que estar consciente Eso lo crea La capacidad de concentración Y para ello Mindfulness También nos da Muchas herramientas Para potenciar Nuestra concentración Hoy en día Hemos perdido Toda nuestra capacidad De concentración Es que estamos En multitarea Continuamente Estamos con tantas cosas En nuestra cabeza Que bueno Que no somos capaces De leer un artículo entero Pasamos de uno a otro Entonces No tenemos capacidad De concentración Si nuestra mente No está fuerte Somos incapaces De darnos cuenta De ese traslado Eso para empezar Y si nuestra mente No está fuerte Cualquier noticia Cualquier movimiento Alteración En nuestro día a día Puede hacer Que nos derrumbamos A nivel emocional Y de ahí La importancia De mantener Una mente sana Ese punto de salud De sostigo Que hoy en día En esta cuarentena Nos va a hacer falta Fortalecer nuestra mente Esto se fortalece Con la concentración Y con pequeños ejercicios Como este Que hemos dicho ahora Otro que podríamos hacer Serían Unas Mini meditaciones Por ejemplo Vale Luego sacas De cara al final Si Si quieres Podemos hacer Nada Cortita Algo que sea también Práctico Para la gente Que no estamos Acostumbrados A hacer meditaciones Largas Porque claro Esa es otra La capacidad De hacer meditaciones Un poquito más largas Creo que es Acostumbrarte En el tiempo A hacerlas Y Claro Claro Y luego Claro Esto es un poco Como para prevenir O para hacerlo De manera Más Más consciente Ya desde el principio Pero ¿Qué pasa Cuando estamos Por ejemplo Ahora muchos perros Estamos viendo Sobre todo Peros de ciudad Y perros Que tienen una energía Más alta Que sus necesidades Son Pues mucho más altas Que otro perro Que pueda ser más sedentario Y estamos empezando A ver Diferentes problemas De comportamiento Sumado a lo mejor Al que ya tenía Lo anterior Pero mejor Están apareciendo Problemas de reactividad Que antes no tenían Problemas incluso Como de Ya no diría de miedo Pero sí de inseguridad Frente al ambiente Que hay Que es muy tenso Muy diferente Muy Que yo lo he notado Hasta en Mori Que aquí en la montaña Parece que no se nota Pero Mori Como que lo nota más Y Y a lo mejor Sacan estos comportamientos Diferentes Y a lo mejor Puede llegar a frustrar Me encuentro con personas Que dicen que el perro No para de ladrar Dentro de casa Y que aunque hagan 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 Haga El perro Pues que no Entonces es muy fácil Que estas personas O que cualquiera de nosotros Entremos en un momento Emocional De frustración De bloqueo De Como a mí también También de aquí hago Que de pena De pena De pena hacia el perro De jolín Que lástima Porque está triste Porque o está Muy alterado O está Lo que sea En esos momentos ¿Qué podemos hacer Al final? Al final es cabreo Bien Se ha cambiado Sí De gestionar Cabreo Aunque Por todo lo que hay A nivel interno He dicho Bueno Eso es así Podrá ser más visible O menos visible Pero el perro Siempre va a ser muy receptivo A la emoción Que nosotros Cambiemos Y sintamos En ese momento Por supuesto Mira yo me estoy dando cuenta En estos días Y además tenemos Una gran oportunidad Sobre todo Mira además Con la oportunidad Que nos has dado De poder hablar De esto De cómo trabajar Nuestra mente O fortalecerla Yo me estoy dando cuenta Que A medida que Nos hacemos fuertes Mentalmente Y somos capaces De distanciarnos Un poquito De todo esto Me doy cuenta De que Esta noticia Ya me está Saturando demasiado Lo que decíamos De la dieta A medida que yo Voy tomando así Un poquito de distancia De alguna manera También Tomo eso Un poquito de distancia Con mi perro Y le doy a él Su poder ¿No? Porque a veces Como que Intervenimos En su propio espacio Y ahí es cuando La liamos Si yo Desde aquí Yo estoy aquí Estoy bien Le puedo dar El espacio Para que él Desde ahí Esté bien Y se gestione Que ellos Por naturaleza Se gestionan Muchísimo mejor Que nosotros Yo creo Entonces Yo lo que sí noto Es que A medida que Yo tomo distancia Al perro Le veo Tranquilo Porque ella Solo tiene Además de todo Lo que hay Tiene que soportar Mis altibajos Emocionales También Entonces Si yo ya Me ocupo De lo mío Y tomo distancia Le voy a ayudar A mi perro A que él Solo tenga que Preocuparse De lo suyo Que bastante tiene Ya con el cambio Que hay Muy buena Muy buena Porque tenemos que tener Tomar conciencia Que por más Que lo diga Yo no soy profesional De las personas Con lo cual Yo puedo decir En cuanto a lo que Veo con respecto A los perros Pero está bien Que alguien que se dedica Precisamente Al tema emocional Con las personas Lo recalque más De la importancia Que tiene El cuidar Nuestro propio Estado emocional De cara A estar Con nuestro perro Tanto en casa Como en la calle Con diferentes situaciones Que nos podemos encontrar Y Con el tema Con el tema este De la meditación Que también se recomienda Muchísimo Y tal Para también Tu puedo controlar La respiración Y mantener la calma Y que no Como que no nos suba Mucho Frustración Rabia Ira Y de todo Que a veces No sabes cómo sacar Y dices Medita Pero Ostras Cómo 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 O sea Yo a veces Por ejemplo Estoy en un estado emocional Que me veo superada Estando en casa Tal Estos dos días Como por ejemplo Hace unos días Que me pasó Y sabía que tenía Que Por ejemplo Lo que Quizá Lo que mejor Me podía ayudar Era meditar Y Controlar la respiración Y tal Me veía incapaz En ese momento De pararme A meditar Estuve que hacer Justo lo contrario Ponerme música a tope Y ponerme a correr En el mismo sitio Durante un buen rato Para Esa como Necesitaba descargar Lo que tenía adentro Que era Un torbellino de emociones Que no sabía identificar Algunas sí Como frustración Ira Uf Y Pero seguro Que había más Entonces Yo decía Bueno Y cuándo medito Porque ahora Es como que No sé pararme Pues Después del ejercicio Después del ejercicio Mira Mónica Es como Cuando mi perro Es que me está Veniendo toquen Al pelo Te pone como Un loco A reaccionar Ante un coche Y tú me dices No, ahora no le llames Porque no te está Escuchando O sea No le puedes indicar Nada Porque está focalizado En esto O sea Si yo estoy así Si así ¿Cómo le voy a decir A mi mente Oye Focalízate Y céntrate Imposible No puede No puede Entonces Ahí todavía no Y es normal Que al principio Oye Pues nos cueste mucho Esto de parar la mente No está nada acostumbrada Entonces Hiciste bien O sea Salir Descargar Tal Bueno Y ahora que Ahora sí podemos Hacer un trabajo Quizás De meditación Dentro de la meditación También hay mucho Desconocimiento Y bueno Parece que solo es Aquello de ponerme así Intentar poner la mente En blanco Una meditación guiada Y que me relajo Bueno A mi me gusta combinar Un trabajo de concentración Como hemos dicho antes Porque esto es lo que Va a hacer que nuestra mente Vaya siendo fuerte Y cada vez Tenga más fácil El darse cuenta De Pues eso De que no estoy en el presente De que hay una emoción Que me ha afectado O alguna noticia Entonces Me gusta combinar Lo que es la concentración Con quizás luego ya Una meditación más De apertura de conciencia De simplemente El permanecer Y contemplar Por decirlo así Concentración y contemplación Entonces Algo que sí Podríamos usar Estos días Simplemente Es Concentrarnos En algo que siempre Está con nosotros Que está La respiración La respiración Es algo que vamos a tener Muy accesible Para concentrarnos en ella La podemos tener En cualquier momento Incluso cuando estamos En la cama Y no podemos dormir Entonces Una de las primeras Prácticas de meditación Que se trabajan Es la de prestar atención A nuestra respiración Entonces Ahí se puede empezar Con cinco minutos Luego se va Diez minutos Doce minutos Uno va poniendo el tiempo Yo sí quiero Decirle a todo el mundo Que no hay práctica mala De verdad Aunque uno esté ahí Sus cinco minutos Dios mío No puedo Se me va la cabeza Ochenta veces Estoy que Me tengo que levantar de aquí Bueno Mantente ahí Mantente tus cinco minutos Y luego ya te levantas Y todo esto es válido Todo esto es válido Al principio va a haber mucho 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 ruido mental Porque Es lo que dices Se dice mucho Lo de la mente en blanco Yo creo que la mente en blanco No existe Siempre hay pensamientos El tema es Si te centras en el pensamiento O no Entonces a mí era una de las cosas Que más me bloqueaba Cuando intentaba meditar Porque decía Es imposible Que no me vengan pensamientos Entonces como me venían Muchos pensamientos Yo decía Yo no sé meditar Porque está En la mente Y digo No puedo De todas maneras Entre pensamiento y pensamiento Hay un espacio de tiempo Ese espacio Cada vez Va a ser mayor Y el pensamiento Más cortito ¿Vale? Ajá Habrá más espacio Entre pensamiento y pensamiento Ese es Nuestro hueco Nuestro espacio rico rico ¿Vale? Ajá No obstante Es importante Sobre todo al comenzar Que le indicamos a la mente En qué centrarse Porque si yo no le indico En qué centrarse Ella se va a ir A preparar la cena A hacer la compra La preocupación de tal Lo otro Entonces es importante Que yo le dirija Yo que sé Yo que tengo un potencial Increíble dentro de mí Soy la que le voy a decir A mi mente Oye mira Te vas a dirigir aquí Y se va a dirigir A la respiración Eso es lo que Bueno Lo que podríamos hacer Luego para Terminar si quieres Hacemos una práctica De concentración Y la respiración Sí, sí Estaría guay De hecho lo vamos a hacer Ya mismo ¿Tienes algún Consejo? Alguna recomendación Más? Porque claro Todos estamos metidos en esto Pues tú también En este caso Evidentemente Todos estamos en cuarentena En este caso También tienes un perro Tienes un perro reactivo Tienes un perro con miedos Y entonces Todos estamos en el mismo barco Ahora Y unos somos más capaces Que otros En controlar todo esto Yo soy Muy Intento hacerlo Intento Intento De verdad que lo intento Pero Y voy a intentar Voy a Voy a haciéndolo A mi manera Pero voy a haciéndolo Yo sí que necesito Por ejemplo Una meditación guiada Porque necesito Que alguien me dirija Al pensamiento Porque si me lo dejo A mí misma Mi pensamiento Se me va O bien A recuerdos Del pasado O bien A creación De otras cosas Del futuro ¿Sabes? Y entonces Sí que necesito Una meditación guiada Aparte de esto Algo que tú veas Que nos pueda Así como última perla Antes de hacer la meditación Que no hayamos hablado Y que creas que es importante En estos En esta cuarentena Que vamos a Que estamos pasando Y que ya sabemos Que va a ser larga Con lo cual Nuestras emociones Van a ir cada vez ¿Sabes? ¿Cómo Cómo 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 gestionamos Todo esto Yo Lo Lo Vamos La palabra Que hay que poner aquí En grande Es atención Lo que viene Siendo Atender Estar atentos A todo Lo que va Ocurriendo En nosotros De tal manera Que Si yo me estoy Dando cuenta De que ya mi mente Se me ha ido 80 veces Y me está hablando De lo mal que me va a ir Dentro de un mes Que a lo mejor No es cierto Pero Si yo Estoy atento Me doy cuenta de eso Pum Directamente Lo puedo frenar Y diré ¿A dónde vas? Venga aquí ¿Qué estaba haciendo yo? Tal, 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 tal Vale Atención Atención Es probable Que haya personas Que igual Nos están escuchando Mientras están haciendo La comida Bien En estos días Pues Hacemos Pues escuchamos Mientras vemos Ponemos el telediario Mientras preparamos la comida Mientras atendemos a los niños Mientras tal Vamos a procurar hacer las cosas Una a una Con atención A lo que estamos haciendo Me traslado de aquí a allí Con atención al traslado Estoy preparando la comida Atiendo a cómo preparo la comida Todo esto Uno dice A mí esto Por esto no me va a dar el trabajo El mes que viene Porque me lo han quitado No, no te va a dar el trabajo El mes que viene Pero sí va a hacer Que tú estés en paz Y tú te gestiones mejor Lo que buscamos Es estar Nosotros mismos en paz Y esta es la manera Es estando En el presente Mientras yo estoy Preparando la comida Estoy preparando la comida Atención Es lo que más se requiere En estos momentos Que es la mente La que nos está proyectando Y dando Bueno Muchísimas preocupaciones Y hay muchísimos cambios Y los rechazamos Atiendo Atiende Atiende Tu rechazo en el cuerpo ¿Qué te está generando? ¿Te estás dando cuenta? Frena Atención 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 Y fíjate Ahora me acaba de venir Que claro Por ejemplo En el episodio De estar haciendo la comida O estar haciendo la cena Vale Hay personas Que a lo mejor Lo están haciendo Con las noticias de fondo O con un podcast de fondo Con una conferencia de fondo Lo que sea Pero que La comida la preparan De forma más automata Y están prestando atención A esto Esto por un lado Pero luego está O sea Eso sería una parte Otra parte sería Simplemente Estar haciendo la comida Con música de fondo En el que Quizás no estás tan pendiente De la comida Porque estás bailando Tal y que cual Y estás creando Otro estado de ánimo Pero tampoco estás 100% Centrado en lo que estás haciendo Pero estás con la música Y el otro escenario Sería en silencio total Estás en silencio Estás preparando la comida No hay ningún tipo de ruido En casa Y ¿Cuál de los tres escenarios? Bueno El primero ya hemos dicho que no El primero hemos dicho que no Que no deberíamos hacerlo Yo muchas veces Te Sí Confiesa Confiesa Confieso Que uso estos momentos De limpiar la casa O de hacer la comida Y tal Con conferencias Podcasts O entrevistas de fondo Para aprovechar ese tiempo Que quizás debería estar Presente En barrer O en fregar O en hacer la comida Pero estoy como que Hostia Pues voy a aprovechar ese tiempo Muerto Entre comillas Y voy aprendiendo Que a lo mejor no hago ni una cosa Ni la otra Pero Te voy a dar la práctica ideal para ti Que dices Si quieres meditar Y le resulta que la mente no te para Tu meditación puede ser activa No tiene que ser Siempre estoy parado Y estoy aquí en esta postura Las meditaciones pueden ser activas ¿Eh? Quiero decir Mientras estás barriendo Mientras estás preparando la comida Si tú estás Simplemente en ese quehace Como hemos cruzado las manos Estoy atento a todo lo que está sucediendo A todo esto que hay La mente también se va a quedar ir Mientras yo estoy barriendo Probablemente estoy diciendo Ostras Que no se me olvide Que no he puesto la lavadora Por ejemplo ¿No? También hay pensamientos ahí ¿No? Darse cuenta Y volver otra vez A la acción de barrer Eso es una práctica de meditación Esto es una práctica de meditación Igualmente válida Ahora Si yo estoy barriendo Y además quiero atender el barrer Y las noticias Ya no Claro ¿Y la música? Bueno A ver La música Si la Si estás atenta Si tú la utilizas Porque bueno Quieres generar en ti Un estado de ánimo Un poquito más alegre Vale Pero bueno El estado de ánimo Tiene que estar ahí ¿No? Tampoco Si estás atento Si vas a ser solo para eso Vale De acuerdo Pero si estás cantando Tarareando Ya pierdes la atención En el barrer Claro 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 Y las personas que les Porque Esta es otra ya Lo último Antes de la meditación Es el silencio Hay muchas personas Que no soportan el silencio Ya Bueno A ver El silencio Es una actitud interna ¿Vale? Entonces Puede haber fuera Muchísimo ruido Y yo puedo estar En silencio Tranquilamente Hay personas Que no soportan El silencio Que es decir Externo Sí Sí, sí Porque interno Yo creo que es difícil Seguramente será Porque internamente Hay mucho ruido Entonces Mejor voy a poner ruido fuera Y así no me oigo yo Hacia adentro Es lo que pasa Cuando nos sentamos A meditar Como apagamos Todos los ruidos de fuera Y nos ponemos muy serios Es cuando todo el ruido Interior sale Y es cuando estamos Ahí incómodos Es muy natural No pasa nada Es como que te enfrentas A ti mismo En ese momento ¿No? Te pones en el espejo De ti mismo Bueno Al final es como El subconsciente Que sale por ahí Es interesante Yo En lugar de enfrentarse Más a uno mismo Yo para mí Es como una ducha La ducha de la mente Venga Me paro Venga empieza Pum Venga va De aquí para allá Chin 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 Aquí lo importante es No seguir Y no montarme Cada uno de los pensamientos Si yo me planto Desde aquí Y me estoy dando cuenta Pim pam pum Como van los pensamientos Vale Ya está Venga Les paso el jabón Ya se han ido Bueno ya está Ya me he limpiado Ya encuentro un poquito Más de silencio Dentro Vale Uff Yo tengo faena Venga 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 Yo tengo faena Yo tengo faena Conmigo misma Yo voy por rachas Hay temporadas En que esto lo llevo bien Porque como que me inmerso En esto Y hay temporadas Como ahora Que veo Que hay una Una pierna Que si ya se está saliendo Y digo Ay Vuelvete a enganchar aquí Que estabas muy bien Estabas gestionando muy bien Este tema Y ahora es como que Noto que a veces Me estoy desbordando De No pasa nada A veces es necesario Un poquito del camino Porque ha encontrado Una piedrita Y necesita descansar Y necesita reponerse Y coger víveres No pasa nada No pasa nada Y luego ya uno vuelve Y cuando la cosa Bueno pues está un poco Más estable Puedo seguir Pues continúo En eso Eso nos pasa a todos Y tranquilo Esto es un camino Para toda la vida O sea que es una maratón Poquito a poquito Lo que sí Es que un poquito Todos los días Cambia tu vida De verdad Diez minutos De meditación De práctica De parar De parar De parar este Y volver a las sensaciones Al presente Diez minutos al día Yo me juego esta mano Me la he jugado muchas veces Y todavía no la he perdido No has quemado ni nada Nada Me juego esta mano Que algo cambia en nosotros Es como el autocontrol En los perros Trabajas todos los días Diez minutos Y el perro cambia Es lo mismo Guay 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 A veces Yo me centro mucho En el tema para los perros Pero me olvido de mí Y dices Ah No puede ser Vale pues vamos a hacer El ejercicio de De meditación Dime No sé Que necesitas Que quieres que Nada Lo voy a ir guiando Estamos sentados De pie Tú lo dices Bueno En qué momento Recomiendas hacer Este ejercicio Bien Siempre que puedas Siempre que puedas ¿Vale? Vale Siempre Y no Antes del amanecer No después No importa Ahora para empezar Siempre que puedas Siempre que tengas un ratito Y digas Ay Que me viene Pues ahora Que ya vendrán luego Otros días Que uno Lo va a encontrar Más difícil Sobre todo Importante Esto que lo vamos a hacer ahora Además va a quedar grabado Luego uno se lo puede poner Todas las veces que quiera Y bueno Igual hay oportunidad En algún momento Que os deje alguna meditación También ahí Para que la utilicéis Ponernos un tiempo Ponernos un tiempo Por ejemplo Os marcáis en el móvil En el reloj 6-7 minutitos Porque Puede pasar Que bueno Fíjate que no son nada 7 minutos Y encima estamos en casa Que no tenemos a dónde ir Pero Nos entra la preocupación De bueno Pero ya Pero ya Y a veces Claro Es como que tendría que estar Haciendo otra cosa Sí Entonces Son 7 minutos O sea Te puedes coger 7 minutos Y no pasa nada Luego ya haces la llamada Que tenías que hacer O luego ya coges el ordenador Cógete 7 minutos Esto es importante Que coger ese ávido 6 minutos 7 minutitos 5 Y te despreocupas De reloj Y estás ahí en tu práctica Unos días Se te va a hacer larguísimo Y dices Bueno ya estaré a punto 42 segundos En serio En serio En serio En serio Y luego otros días Va a decir Concho ya ha tocado Sí Y déjalo Déjalo Fíjate con las ganas Y al día siguiente Otros 5 minutos Y cuando ya hayas cogido El hábito En 10-12 días Que ya Oye que a gusto Estoy mis 5 minutos Ya el cuerpo Lo va a necesitar Te lo va a pedir Amplía un poquito El tiempo Pero lo mismo Ponte Márcate el tiempo Es una manera De disciplinar Esa es la primera Una de las normas Otra Yo recomendaría Intentar hacerlo siempre A la misma franja horaria En el mismo horario Más o menos Antes de desayunar Al mediodía Más o menos A las 4 A las 3 A las 8 De igual Pero de alguna manera El cuerpo La mente Ya se va preparando Ya está un poco predispuesta Ahí a la una Voy a hacer la meri Ahí De alguna manera ya Bueno Y el cuerpo ya va preparándose La mente también Y pues ya vamos trabajando Con anterioridad Ya vamos trabajando el ritmo Porque ya me voy a poner a meditar Esto es bonito Esto es rico Y otra tercera recomendación Poneros siempre en el mismo sitio Un choquito Que estéis a gusto De la habitación Oye Dejadme 5 minutitos Ni práctica 5 minutos Buscaros siempre Vuestra misma silla Bueno Un sitio en el que estéis cómodos Si queréis ponéis una velita Un incienso Bueno Por un sitio que estéis a gusto Cómodos Entonces ¿Cómo hacerlo? Podemos empezar con silla Yo no sé si los espectadores Pues ya son practicantes De meditación o no Pero Yo no voy a hablar de todo Habrá gente que Habrá gente que habrá empezado Habrá gente que no lo habrá hecho nunca Eso es Que ya tenga su posición Pues a la postura de loto Medio loto Para empezar Podemos hacer sentados Aquí lo importante es Bueno Que la espalda La mantengamos erguida Que no estemos aquí Muy para abajo Ni aquí De empanchingados En la silla Es una actitud firme Y esto ayuda a nuestra mente Porque yo le voy a pedir A mi mente que trabaje No es un trabajo de relajación No tiene nada que ver Con la relajación Eso es otro trabajo Una relajación diada Es otra cosa Este es un trabajo De concentración Vamos a trabajar Con nuestra mente En lugar de que ella Trabaje con nosotros Y nos debe donde quiera Le voy a decir yo Dónde quiero llevarla Y entonces Esto me va a ir ayudando A que no se me vaya Con la preocupación Con el esto Con lo otro Entonces Ese es el trabajo Que vamos a hacer ¿Y dónde le vamos a focalizar? En la respiración ¿Vale? Vale Venga Venga Cinco minutitos Una cosa así Yo ya abriré los ojos Para mirar ¿Vale? Venga Empezamos Muy bien Bueno Pues has encontrado Tu postura Has encontrado Ese lugar En la casa Que te sientes A gusto En el que puedes Estar en calma Durante unos Cinco o seis minutos Muy bien Acomódate En esa silla O incluso En un sillón Si lo requieres Lo importante Es que la espalda Esté hervida Que los hombros Estén relajados Separados De las orejas Que caigan Y que las plantas De los pies Estén apoyadas En el suelo Si se te queda Un poquito Tirando De los muslos Colócate una base Sobre las plantas De los pies Y eleva Las piernas Las manos Las puedes Colocar Sobre los muslos Muy bien Simplemente Observa Que ya Solo por el hecho De parar Empieza a venir Muchísimos Pensamientos O sensaciones Observa Observa Que el cuerpo Respira Libremente No intentes Modificar La respiración El aire Entra Y sale Sin que tú Intervengas Puedes Puedes ir Acercándote A esa parte Del cuerpo En la que se manifiesta Con mayor fuerza Tu respiración Quizá la notas Con mayor fuerza En la zona del pecho Quizá en el estómago O más abajo Quizá sientes Como el abdomen En sale Y entra Simplemente Observa Ese movimiento Ese baile Quizá Sientes Con mayor fuerza Las sensaciones En tus fosas nasales Un cosquilleo O un cambio De temperatura Con la inhalación Y la exhalación Observa Es muy probable Que la mente Se haya distraído En varias ocasiones No pasa nada Con cariño La recoges Y de nuevo Atiendes Esa respiración Ahora puedes atender Que fase Sientes Con mayor fuerza Si la inspiración O la exhalación Muy bien Y ahora te voy a pedir Que mantengas La mente Concentrada En esos dos puntos En el lugar En el lugar En el que sientes Tu respiración Y en la fase La inspiración O la exhalación Cada vez que la mente Se vaya La recuperas La respiración Siempre está ahí Y ahora te voy a pedir Y ahora te voy a pedir ¿Dónde está la mente La mente Si se va La recuperas Y sientes Como el aire Entra en tu cuerpo Y como el aire sale Te relaja esa concentración En tu respiración Y presta atención Ahora al cuerpo A tus sensaciones Por ejemplo El contacto De las plantas De los pies Con el suelo O de las manos En los muslos Siente por ejemplo El pantalón Sobre la cintura Vuelve de nuevo A tu respiración Ahora sí Te voy a pedir Que la realices De una manera Voluntaria Sintiendo Cómo introduces El aire Por las cosas Las sales Y llega Hasta esa parte baja De los pulmones Saliendo el abdomen Exhalas también Por la nariz Y el abdomen Entra Una vez más Muy bien Muy bien Se consciente Ese sosiego Esa calma Mental Que has Que has logrado Si tienes cerca A tu perro Y si no lo tienes También Ve abriendo los ojos Y si lo tienes cerca Simplemente dirígete Hacia él Con tu mirada Si no está cerca Visualízalo cerca de ti Y hazle esa mirada Sin filtros Sin prejuicios Sin juicios mentales Sin expectativas Conectando desde lo que yo soy Con lo que es él O ella Muy bien Bueno Ya estamos Podemos hacer Una gran respiración Y Eso es Ahora ve quien sigue trabajando Como dices Ahora trabajas mejor A lo mejor Encima tengo a Capitán Aquí al lado Que estaba Y estaba Compasándome Con su propia respiración También Eso es genial Eso es genial Si Esa sería Otra fase Pero si Al final Compasar esto Sería guay Guau Guau Te quedas Súper ligera Pues han sido Creo que cuatro minutos Intentar hacer esto La respiración Simplemente parar La mente estará mucho Pero cada vez Será más fácil Puedes hacerlo Tres veces al día ¿Por qué no? Si además está bien Porque Es lo que decías No es tanto relajación Sino Estar centrado en Que si la respiración Que si una zona del cuerpo En los pies En las manos Y tal Y eso Y eso También te conecta Con el cuerpo Sí He querido hacer estas dos Porque las podéis hacer Por individual ¿Vale? Podéis hacer solo con la respiración Vuestros cinco minutos Observando como el aire entra Y sale La mente se va a ir Vuelvo a la respiración O bien Podéis estar simplemente Atentos a vuestras sensaciones corporales Porque nos cuesta mucho Conectar con nosotros Y también Bueno Las sensaciones Siempre están aquí Yo rápidamente Puedo venir a sentir Como tengo el codo apoyado En la mesa Y ya está Ya estoy aquí También podemos Hacer la práctica Simplemente Estando atento A mis sensaciones A los ruidos Que llegan Estoy atento Atención 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 Muy bien Qué guay Guau Cristina Mil gracias Muchas de nadas De verdad Estoy encantada A mí esto Es que me encanta Es que Es mi pasión Me encanta Para terminar ¿Dónde te pueden encontrar Las personas Que quieran Contactar contigo O algo Para seguir con este tema De la meditación Incluso yoga O O el Mail 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 Hay una palabra Hay una Rencilla Pues Yo estoy En Vizcaya O sea que Yo creo que No puedo llegar A todas las personas Que me gustaría Desde aquí Desde Vizcaya Con lo cual Estoy gestando Un trabajo Bueno Pues de estos De así En el aire En las redes Entonces Lo estoy gestando Por ahora Vale Esta cuarentena Me está ayudando A poner todo El foco de atención En ello Con lo cual Pues todavía No estoy fuera De Vizcaya Pero espero estar Espero estar Por ahí Todo el universo Sí, no Además Como vamos a estar En contacto Durante un año Mínimo De contacto Humano En cuanto Vayas Creando En las redes Y tal Te voy a poner En la O sea Lo voy a compartir Con la comunidad Para que te sigan Para Para encontrar Este espacio Que también Nos hace mucha falta Estupendo Sería divino Porque a la medida Que nosotros Estamos bien Ayudamos a que Nuestros perros Estén bien Genial Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Cristina De verdad Por tu tiempo Y por ayudarnos En esta parte De nuestra personal Que sin duda Lo que dices Al final Persona Y perro Estamos conectados Y si no cuidamos Nuestras propias emociones Difícilmente vamos a poder Cuidar a nuestro perro Así que Mil gracias Y nos seguimos viendo Por la academia Por la comunidad Y en Vizcaya Por supuesto Por supuesto Por supuesto Bueno pues Gracias y ánimo chicos Que esto también pasa Venga Cristina Cuídate Chao